Un sismo de magnitud 6 sacudió el Valle de Napa, al noreste de San Francisco, en la madrugada del domingo. Al menos tres personas resultaron heridas graves. El terremoto tuvo lugar cerca de la ciudad de American Canyon. Se trata del movimiento telúrico más fuerte que vive la zona, desde el que sacudió Loma Prieta en 1989, que alcanzó una magnitud de 6,9. En realidad pensé que alguien golpeó la casa, una explosión, un terremoto fue lo último que me vino a la cabeza. El gobernador de California, Edmund Brown, declaró el estado de emergencia en la región. Y es que el terremoto dejó daños en infraestructura, viviendas y carreteras cortadas, además de 69.000 personas sin luz.